Contundente, profundamente arrepentido y muy duro consigo mismo. Así se ha mostrado este viernes Will Smith en una grabación publicada en redes sociales. Su primera disculpa pública en vídeo desde la bofetada al cómico Chris Rock en la gala de los Oscar, que ha puesto su carrera en un limbo de difícil retorno. Aunque Smith ya había pedido perdón, esta es la disculpa más contundente que ha hecho hasta la fecha. La agresión de Smith a Rock marcó para siempre la gala número 94 de los Oscar. Aquel 27 de marzo, sobre el escenario del Dolby Theatre, Chris Rock hizo una broma cerca de la cabeza rapada de la esposa de su colega, Jada Pinkett Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia. Su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock. Una actitud que no fue calificada solo como violenta, sino también como machista. Los proyectos del Príncipe de Bel Air se encuentran por el momento detenidos. Días después del suceso, Netflix y Sony suspendieron la producción de las dos películas que Smith iba a protagonizar, Fast and Loose y Bad Boys 4. Y el medio especializado The Hollywood Reporter publica que Emancipation, protagonizada por Smith, tampoco tiene fecha de lanzamiento.